Buenas, pues hoy sábado he decidido venirme a reconocer la zona del monte Areo. Mira qué vistas. Bueno, pues para tener esto he tenido que subir un camino que vamos, el golf este yo creo que está esperando a la grúa. Madre mía, qué dolor. Y claro, lo he comentado en el primer vídeo. Yo con la mejor intención y todo lo que quieras. Pero claro, es que mira qué piñones y qué platos. Muy jodido. Bueno, ya los dos que componemos Bikini 2020 los hemos inscrito en la carrera, hasta la marcha solidaria contra el cáncer infantil que es el sábado que viene. Me parece que sale de aquí, por aquí arriba en el monte Areo, en Guimarán. Son las fiestas de Guimarán, así que quien quiera acercarse, pues genial. Yo voy a seguir mi ruta a 160 pulsaciones hasta Candás, Luanco, Cabo Peñas y Pacas. Hoy voy a darle un poco duro. Y luego habrá que ir a los fiestas de Corvera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.